En directo desde Murcia, ducentésimo, septuagésimo, segundo día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos, en contra de esta pasarela, que sería la única forma de cruzar al otro lado del muro. En contra, por supuesto, del paso del corredor del Mediterráneo por el centro de la ciudad, porque esto no deja de ser el centro, estamos cerca del centro. ¿Por qué? Pues porque el corredor del Mediterráneo, entre otro tipo de mercancías, transportará mercancías peligrosas. Y ya está bien de que diariamente estén circulando mercancías peligrosas junto a institutos, colegios, comercios, viviendas, vamos, en pleno casco urbano. Son ya las 10 y 10 horas españolas. Gente ya está marchando. Como puedes comprobar, la presencia policial, la escenografía ha variado respecto a la última semana, idéntica a los últimos días. En este impas, entre que se va un delegado del gobierno, llega el otro, en este caso, pues tenemos a los fugones de policía en los laterales, algunos agentes en medio de las vías, pero ya no hay esa escenografía de, pues por miscullón, te pongo ahí la policía en medio de las vías, ¿no? Que tenía la política que hacía antes el delegado del gobierno. Pero eso no quita los muros, eso no quita la pasarela. Y por tanto, a un lado están los agentes y al otro lado están las gentes. Que yo insisto, son ya las 10 de la noche, las 10 pasadas. Mucha gente ya se ha ido. Pese a ser el domingo, la gente está aquí, concentrada. Ya comienzan a hacer temperaturas desagradables, un calor pegajoso, un calor desagradable. Pero bueno, vamos a aguantar. Aquí llueva o truene, a la gente de Murcia nada la detiene. Y bueno, y el calor, pues otro más. Contamos con ello. Llevamos 272 días. Lleva aquí la gente en la calle. Camino de 365. El año lo vamos a celebrar aquí. Seguro. El año lo vamos a celebrar aquí. Pero es que con Murcia se han equivocado. La gente de Murcia es gente muy testaruda, muy cabezona, somos muy cabezones. A veces, ya lo comenté en alguna ocasión, no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Y se han equivocado. Se han equivocado por completo. Antes de continuar y antes de que se me vaya, tenemos aquí a Andrés Mora. Bueno, a ver, se nos acercan aquí los vecinos, las vecinas a saludarnos. Vamos a ver si nos comenta Andrés Mora las siguientes movilizaciones que hay en Murcia, porque en Murcia no se para. Andrés, cuando puedas. No, no, pero... A ver, Andrés, porque hay que repetir una y otra vez lo que se hace, porque es muy fácil luego llegar a la conclusión de que la gente está tranquila en su sofá, viendo concursos televisivos, viendo fútbol y aquí hay un no parar. El otro día, las marchas de la dignidad, el sábado, pero hay más cosas. ¿Qué eventos hay próximamente? Informa aquí a la gente. Hay uno que para nosotros, para nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la ciudadanía murciana en general y en particular para los mayores, para los pensionistas y jubilados, pues que tenemos que el día 12 vamos a la Asamblea Regional de Murcia porque en la Asamblea se va a celebrar el día 12 y el 13 el Estado de la Región. Y nosotros los mayores, la plataforma de la Región de Murcia en defensa del sistema público de pensiones, vamos a ir a protagonizar una concentración para decir cuál es nuestro Estado en la región. Nuestro Estado en la región, que no se confunda con lo otro. Nuestro Estado en la región es deplorable. Es deplorable porque, por ejemplo, tenemos las pensiones más bajas por la cola. Solamente nos ganan Galicia y Extremadura. Tenemos el copago más injusto que hay en relación con las comunidades autónomas, con los colindantes con nosotros. Tenemos unas listas de espera para una intervención quirúrgica enorme. Yo creo que es la segunda después de Cataluña, que es la primera, en cuanto a la amplitud de las listas de espera. Tenemos un problema con las viudas, un problema enorme con las viudas, que ya lo sé, que es un problema nacional, pero hay que decir lo que hay también aquí en Murcia. Aquí en Murcia me parece que son, pues no creo que son 61.000 viudas y viudos que cobran el 52% de la paga que le correspondía cobrar al fallecido. Y eso es una injusticia terrible. La brecha de género salarial es otra injusticia terrible. Quiero decir que hay muy bien. Los desahucios, ojo, los desahucios. No nos olvidemos de los desahucios. Los desahucios en el año 2017, según el Consejo del Poder Judicial, cada día se hicieron en el año 2017 11 desahucios aquí, en la región de Murcia. Ojo, aquí en la región de Murcia. Y parece que no se desahucia. Si se desahucia, claro que se desahucia. ¿Dónde desahucios? Eso es echar gente a la pobreza. La ley de dependencia aquí en Murcia es terrible. Ahora lo digo así, sin saber, no tener datos aquí, que lo puedan certificar, pero creo que fueron el año pasado, 30.000 personas murieron, fallecieron, sin haber recibido asistencia de la dependencia, que estaban en listas de espera. Quiero decir que todo es muy reivindicativo. Lo que tenemos muchas cosas que reivindicar, porque... Sí. Te dejo ciego, te dejo ciego. Entonces, el próximo martes 12, ¿martes 12? ¿Sí? ¿A qué hora y en qué lugar? El próximo martes, día 12, van a salir autobuses de aquí desde Murcia para ir a la Asamblea Regional. Los autobuses saldrán de aquí de Murcia a las 10 menos cuarto del Auditorio Víctor Villegas y a las 10 menos 10, 10 menos 5 pasaremos por La Glorieta, donde tendremos otra parada. El autobús al precio de 5 euros. Y si alguien está interesado, nos quedan ya 4 o 5 plazas, que llame al 639 10 82 17 para reservar la plaza. Y nos vamos a ir a la Asamblea Regional. A las 11 bajarán los diputados, los diputados de la Asamblea Regional, a recibir el documento que les vamos a entregar, donde quedan recogidas todas estas garantías que tenemos en la región de Murcia, en las que está incluida, por supuesto, esta concentración que se entode ahora 274 días que estamos manifestándonos aquí en la Ría. Muy bien, Andrés. Pues nos vemos ese día, nos vemos en martes, en la Asamblea. Venga, muchas gracias por todo lo que haces, Andrés. Pues Andrés, de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones en Murcia, de Ayoflautas, que también lleva una lucha impresionante y que es importante porque no solamente es cuestión de que unos corruptos generen una injusticia, unos corruptos generan una serie de injusticias que están relacionadas todas y cada una entre sí. Es como si te enferman y te tomas la medicación pero dejas de comer. No, 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 hay que comer, ¿sabes? O comes pero dejas de beber agua, pues te vas a morir igualmente. Entonces no solamente hay que tomarse una medicación, sino hay que procurar tener esos servicios básicos, cubrir esas necesidades básicas. Y aquí pues hay diferentes colectivos que están en marcha continuamente en defensa de la dignidad, en defensa de poder vivir dignamente. Es que es tanto pedir, es tanto pedir eso. Bueno, saludos a toda la gente que se nos está incorporando en Facebook, en YouTube. Estamos en directo en Murcia. Mi nombre es Cecilio Océan y son las 10 y 20 horas españolas aproximadamente. 10 y 20 horas españolas aproximadamente. Todavía quedan numerosas personas aquí en esta plaza del soterramiento. Como sabes, cada día a partir de las 8 de la tarde comienza a venir a esta plaza la gente. Y bueno, aquí están horas, esto es horas, esto es precioso, tienes que venir. Y si eres de afuera de Murcia, vente un día a la plaza del soterramiento, no te lo pierdas. Este ambiente será bienvenido, te daremos aquí una bienvenida estupenda. Estupenda y mira aquí vive este ambiente pibesco, este ambiente pibesco desafiante. Esta manera de luchar uniéndose, luchar, porque el roce hace el cariño y el cariño puede con mucho. El cariño puede con mucho, con muchísimo más de lo que los corruzos imaginan. Porque claro, a ellos le hablas de amor y es como si le hablaras de dignidad, ni puñetera idea, ¿sabes? No saben qué hacer con todo ello, ¿eh? No saben qué hacer con todo ello. Bueno, ya se nos despide la gente. Hasta mañana, Otis, bebé, Antonio, hasta mañana. Bueno, pues eso, que Murcia no se parte ni se reparte, Murcia se comparte. Recuerdo que mañana tenemos aquí en directo, desde esta plaza del soterramiento, tenemos Radio Vías, ¿eh? El podcast, el programa de radio online en directo, hasta luego, que se retransmite desde las vías. Programa de la gente, para la gente, desde las vías. Bueno, a Miguel Ángel, venga, vamos a saludarle. ¿Cómo es el apellido? Porque hay unos cuantos. Miguel Ángel, que está en su hija. Sí, sí, pero el apellido, ¿cómo es? Miguel Ángel Fruto. ¿Futo? No. Miguel Ángel Juli. A ver. Salúdale. Espérate, Miguel Ángel Juli, me queda en blanco. Hay que ver, a ver. Miguel Ángel se fue a trabajar a Suiza, es vecino de la orilla de la vía, ahí donde está el puente un poquito más adelante. Y en la otra noche, cuando tú estabas hablando, vi que estaba él conectado y oyéndote. Ponía Miguel Ángel, está oyendo. Y entonces lo saludé, digo, Miguel Ángel, dice, ¿qué? Lo sigo. Dice, ¿cuándo puedo? ¿Cuándo tengo tiempo? Y desde Suiza te sigue. Y me preguntan que cómo va esto, que si esto, que si avanza esto, que si arreglamos algo. Digo, pues ahí vamos, ahí estamos. Pues desde aquí, saludos porque, bueno, la gente se conecta con la gente, esté donde esté. La gente somos los medios. Son afectados, no se le olvida su rinconcito, además tiene una casa ahí él, que también se ve afectado. ¿Cuánto tiempo lleva Miguel Ángel fuera? Pues ya llevará tres años, tres, cuatro años, no lo sé. Miguel Ángel se nos sigue ahora seguramente por Facebook, que nos lo confirme allí. Le llamo y se lo digo. ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Dices que tres años, has dicho. Tres, cuatro, no sé. Hay un montón de manos, son diez manos. Y quedan dos, uno que se vino enfermo, que le dieron, bueno, le salió, le hicieron la traqueotomía y todo allí. Es decir que cuando él se fue para allá, cuando él se fue para allá, ya se habían cumplido tres años, aproximadamente, dos o tres años, de que todos los martes se reunía la gente aquí en las vías. Claro, claro. Por eso sabe el problema que hay aquí y, claro. Porque esto, claro, aquí estamos comentando la cantidad de días que son consecutivos, pero lo que recordamos no tan a menudo es que ya en junio se han cumplido seis años de protestas, todos y cada uno de los martes en las vías. Seis años seguidos de protestas, seis años. Que es mucho decir, sí. Sí, él cuando viene en verano también se ha pasado por aquí a ver esto, como lo que hay por aquí, porque desde allí se entera poco. La verdad es que ahora se ve que te ha visto a ti y ha visto que esto es aquí en Santiago de Mayo y lo va siguiendo. ¿Cómo se enteró él? ¿Porque se lo dijo algún vecino, alguna vecina o accidentalmente? O lo mismo algún hermano, algún hermano, alguna hermana. Sí, puede ser. No se lo he preguntado. O bien que él sea por Facebook o lo haya visto así de casualidad y lo haya seguido. Recuérdame tu nombre. Carmen. Porque estuvimos por la noche, ya llegué tarde a casa, ¿eh? Y vi que estabas ahí y entonces cuando me fui, cuando llegué a casa me puse a ver los comentarios en Facebook y entonces te respondí, pero digo, ah, es Carmen. No sabe quién soy. No, vamos, digo, no sabrá quién soy. Pero mañana cuando vaya... Yo soy la pareja de José María. Ahora ya te ubico. Claro. Poco a poco voy ubicado. Además aquí es que hay muchísimas familias, ¿eh? Con el paso del tiempo voy descubriendo que estos son familias. La Murcia es un pañuelo. En Murcia nos conocemos todos. La mayoría de los murcianos somos todos familia o conocidos. Bueno, imagínate un pueblo. Santiago del Mayor. Yo he nacido aquí. Yo he nacido ahí, en la orilla de la vía. ¿Y sigue ahí? Pues que la casa de José María... Bueno, no. Yo estoy aquí, en casa de José María, que está aquí. Y la mía está, donde está el puente, la casa que le sigue. En la misma orilla de la vía. O sea que ahí en esa casa he nacido yo. Porque mi padre era ferroviario, era de la Renfe. Toda esa fila que había antes de hacer el puente eran ferroviarios. Y algunas veces lo he dicho. Digo, si mi padre hubiera hecho la casa en la Cresta de los Gallos, estos problemas no tendríamos. Es verdad. Hemos vivido muy bien aquí, pero con todo esto... Pero es que tenemos que luchar para que no tengamos que vivir donde a otro le da la gana. Que podamos vivir donde nosotros siempre hemos estado viviendo. Si la vía la quitaran, esto es lo que iba a cambiar. Imagínatelo. Esto iba a coger un valor y luego así, si esto lo siguen haciendo y nos encierran, esto no va a valer nada. Vamos a tener que emigrar de aquí todo. Bueno, Carmen, pues muchos saludos a José Luis... No, a José Luis no, a Miguel Ángel. A Miguel Ángel. Que me he quedado ahora clavado, porque estaba... Hay veces que me preguntan cuánta presencia policial hay, pues ahora en la vía, para que luego... Mira, date la vuelta. ¿Hoy hay más? Bueno, digamos que estar estaba, estar estaba. Lo que pasa es que están en los laterales y de vez en cuando salen... No, ahora se apartan un poquico. Los furgones, en vez de estar aquí, pues se apartan un poquico para ahí. En un momento, en vez de decir Miguel Ángel, he dicho José Luis, porque me he quedado... Me he quedado cuadros. Pero bueno, Carmen, pues... Miguel desde aquí y eso, que él con su... Que no puede aportar otra cosa desde allí. Desde allí puede compartir, porque difundir también es muy importante. A lo mejor difunde incluso en otro idioma y te das cuenta de que hay otros lugares que están también luchando... Porque el corredor del Mediterráneo, que también no solamente afecta a España, afecta también a otros países de Europa... Pues que hay otras luchas sociales en otros países y se pueden llegar a conectar diferentes luchas de diferentes países. Entonces, en el peor de los casos, uno comparte y pasa nada, que es lo mismo que si no comparte. Entonces, partiendo eso, mejor compartir todo lo que se pueda, en todos los idiomas que se pueda, todas las veces que se pueda. Compartir que Murcia no se parte. Gracias, Carmen. Cuanto más se difunda esto, mucho mejor. Bueno, gracias. Gracias, Carmen. Pues sí, hay que compartir que Murcia no se parte. Y luego, pues para que les preguntabais, ¿eh?, sobre la presencia policial. Pues ya veis, ¿eh?, que aquí en un momento dado había 12 policías en medio. Claro, yo comprendo que he acostumbrado a los 30, 35 mínimo que ha habido en últimas semanas, pero también es cierto que hay más furgones por otro lado y que no sabemos dónde están, ¿eh? Es decir, que no es que haya menos presencia policial, sino que es menos visible. Es, bueno, lo que he comentado antes al principio, que la puesta en escena, ¿eh?, la puesta en escena es menor. No, no, me dice, si los hemos echado, no, están por aquí. Ahora se ponen en los laterales. Hay en un lateral, hay un furgón, en el otro lateral hay otro, y esto en los laterales que podemos ver. No sabemos si, yo no sé, ¿eh?, si en calles adyacentes hay más furgones de policía. Aquí, en un momento dado, te despistas y salen 15 policías, no sé, debajo del suelo, parece. Compréndase, quiero decir, que estar, están, ¿eh?, estar, están, estar, están. Bueno. ¿Cómo que os vais? Pues esto acaba de empezar, esto. ¿Cómo que os voy a empezar? Que no me ha ocenado ni nada. ¿Cómo que no me ha ocenado? Tú sabes lo que alimenta. Vente por aquí. ¿Qué es lo que alimenta? Date la vuelta, que aprovechemos la luz de... Que llevo papelillos que vengo de una fiesta de mojaca. ¿Tienes de una fiesta? Una fiesta, nos hemos ido a las 7 de la mañana. A mojaca, pero como había que estar en las vías, pues aquí estamos. Nos han dejado ahí en la Ronda Sur y aquí. Todos los tengo los bebés. El viernes no puedo, ni el sábado. Son los dos días que no puedo, pues que tengo a los niños. Y ya, como hacía más el día, no los saqué. Pero si no, hay que estar aquí. Mientras nos digan o hagan. ¿Cuántos días le das tú, porque estamos preguntando por internet, ¿cuántos días le das tú a Diego Conesa, al nuevo delegado del gobierno, para que comience a hacer algo? Comience. ¿Cuánto tiempo? No vamos a decir días. ¿Cuánto tiempo? Porque no queremos condicionar. ¿Cuánto tiempo? Yo qué sé, yo qué sé. Que empiece a hacer algo. Pues de 15 para adelante. 15 para adelante, es decir, dos años y medio. Pero para que termine. No, no, para que comience. Para que tú veas que dices, ya has visto que has hecho algo. Como dice de 15 para adelante. Pero de 15 días. Ah, vale. Era por eso. ¿Para precisar? Para precisar. Claro. Que veas los papeles y ver si se toma interés. Yo, vamos, eso espero. Estupendo. Porque, digo estupendo en el sentido de que, de que, el firma de la tarde viene. El firma de la tarde viene. Todavía creo que no ha tomado posesión. No, ya ha cambiado, ha cambiado ya de, ya no es alcalde, de Alamá. Pero, creo que esta semana es cuando toma posesión del cargo como delegado del gobierno. Ah, pues entonces, no sé por qué. Yo es que estuve viendo la televisión, como aquí no pude venir, y vi la televisión y me creía que ya había tomado... Ah, fíjate, dice, vi la televisión y creía que ya. Si es que la tele, la tele, hay que informarse en las vías. Pero, que tengo a mis nietos. Las vías, ya, ya, ya. ¿Qué quiere decir algo? Yo... Es verdad, eh. No, me dice... Eh, espérate. Valentina, espérate, y Raúl. Adrián. Adrián. ¿Eh? Y el otro Álvaro. Valentina, cuando viene aquí, siempre viene con el ojo abierto, ¿eh? Viene con el ojo bien abierto. Y ahí está bien. ¿Qué tiempo tiene? Once meses. Once meses, ¿eh? El día San Juan, el año. El día San Juan. Le queda nada. Le queda nada para cumplir el año. Pues, no te me vayas, porque quiero... Sí, quiero hacerte una pregunta acerca de Radio Vía. Pero vamos a ver si alguien me toma el relevo. Sí, espérate. A ver quién me puede tomar el relevo. A ver si está por aquí también Dani, Pablo, Aste. Vamos a ver. Espérate, espérate un momento. Vamos a ver. Aste. Aste. Ven aquí. Ven, Aste. Tómame el relevo, mientras yo hago aquí una pequeña encuesta sobre Radio Vía. Tómame el relevo y entrevícame a la gente preguntándole cuánto tiempo le da a Conessa. Vale. Espera, Noelia. No. Pablo, hazle de cámara. ¿Cuánto tiempo para que comience a hacer algo? Ah, me creía que me iba a preguntar. La pregunta es para que comience a hacer algo. Salen corriendo. O sea, que se lo pregunto a Jesús. Gonzalo. A ver. Gonzalo, una pregunta bastante importante. Estábamos buscando a alguien que acabara de llegar de la playa y cosas de la vida lo hemos encontrado. Precisamente era el perfil que estábamos buscando. Además, con una camiseta acorde a él. Y moreno. Camisa, camisa, camisa. Correcto. Correcto, sí. Una persona nada más que precise la información. A ver, Gonzalo, ¿cuánto tiempo? Que se nos sitúe el cámara, la gente se mueve en medio, la vida en directo en la calle. Y vamos a preguntar a la gente, vamos a preguntarle cuánto tiempo le dan a Dios con esa para que comience a hacer algo. Efectivamente. Ah, vale, vale. Para que se vea, para que se vea que está en el cargo. ¿Cuánto tiempo le dan? Yo le daba una semana. Eso es muy poco, ¿no? Una semana, una semana ya. Hombre, puede tener muchas reuniones y que empiece a hacer ya algo. Que venga por aquí por las vías, nos dé un pequeño discurso. ¿Qué sería para ti un gesto, un gesto, un gesto que se notase de que está trabajando por que las vías desaparezcan? El desmontaje de la pasarela. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cuánto tiempo le daríamos para que eso sucediera? Pues es que máximo, máximo un par de semanas. Para que empiece un poco a desmontar. Nada más que aunque venga una máquina y quite lo que es la pasarela, la parte de arriba, eso lo voy a hacer en un día. Pues yo una semana. ¿Una semana? Una semana para que él se comprometa y diga, dentro de 15 días quito la pasarela. Su palabra, sería algo muy grave que no la cumpliera. Por lo menos en una semana que pueda decir, oye, no voy a cerrar, porque para aquí queremos la pasarela, me la llevo. Muy bien, Gonzalo, me parece. Otro dirán un mes. Pero no has dicho nada de la policía. ¿Qué opinas de la policía? Ah, no, me habéis preguntado. Es que sos siete delegados del gobierno. Todos los sabéis lo que opinan de la policía, que sobra aquí. Ahora hace falta en muchos sitios y que aquí están perdiendo el tiempo. La gente ya está muy calmada y no creo que vaya a hacer nada grave. Y como ha deleado el gobierno, ¿qué piensa en referencia, que debería de hacer en referencia a las multas? ¿Y cuánto tiempo le das? Pues no sé si tiene potestad, pero yo lo que debería es coger todas las multas que se han puesto en las vías y la gran mayoría que las quite. Y lo de Carlos, solución. Pero ya. Muy bien. Muy bien, venga, pues vamos a seguir preguntando, a ver. Muchas gracias, ¿puedo saludar? Sí, puedes saludar. A tu papá, a tu papá. Adiós. Hola. Queremos. Oye, 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 oye. Sí, 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 sí. No, Gonzalo nos tiene que contar algo súper interesante, ¿eh? Tenemos evento, tenemos evento musical. Nos vemos bien en el Garaje de Club, tenéis un festival que lo organiza el liante con su sello Monas Records para todo lo que se recaude, es para donarlo a Carlos porque lleva ya bastantes gastos judiciales, aunque algunos dicen que se le está pagando, no se le está pagando en su totalidad, no. Lo tenéis en el Garaje de Club, lo tenéis por redes, el viernes 15 de junio, a partir de las 10, bueno, ir a las 12, que se pone bien 6 euros, se la podéis comprar en compralentrada.com, ¿ok? Todo para ayudar a Carlos. Sí, y ya que estamos, somos pocos patrocinadores, muchas gracias a Vale Zocato, Las Espigas, Pizzacrep, Ronda Sur, Quitapallejo, Megan Viajes, con dos pedales, el Citico, el Sotistatu, Aceras Inoxidables de Murcia y Gonzalo Guarán, seguros. Si queréis un buen seguro, Gonzalo se atiende, seguro. El mejor agente. Esto no es serio, ¿eh? Bueno, aquí es que en las vías algunas cosas no son serias. Vamos a ver. Paco, ¿te puedo hacer una pregunta? Venga, venga. ¿Tú vienes de la playa? ¿De la playa? ¿De la montaña? De la montaña, no. Bueno, viene de su casa. De mi casa vendré, de la montaña, es que ha ido alguien a la montaña, a la playa. Ah, yo qué sé, es que hay gente que se va a la playa y otra a la montaña, yo qué sé. Una pregunta que te tengo que hacer. ¿Cuánto tiempo le das tú a Diego con esa para que se note que está en el cargo? Para hacer cosas que vea. Cuando lo nombren, cuando salga en el boletín oficial del Estado, al día siguiente tiene que dar una respuesta. Si no, en el mismo día. Pues el mismo día que lo nombren, que dé una respuesta. Eso es lo que espero yo. Pero yo quiero que tú me digas que, por ejemplo, ¿de qué va a hacer? Pues, hombre, atendiendo a lo que ha dicho el ministro y atendiendo a lo que ha dicho él en algunas declaraciones, parar esto y darle la vuelta y trabajar de otra forma. Porque se puede trabajar de otra forma, sin interrumpir el tráfico, sin maltratar a los ciudadanos. Y se puede trabajar de otra forma. Es decir, cambiar el sistema. Cuando lo nombren el ministro, ¿qué le das 15 días para eso? ¿Una semana? ¿Dos días? Que va, cuando lo nombren delegado del gobierno, el mismo día o al día siguiente como máximo, tiene que dar una respuesta. Porque eso ya lo tiene que haber hablado con el señor ministro de Fomento. Nada así de claro. Confiemos, confiamos. Yo creo que sí. Hasta que desconfiemos, ¿no? No, los políticos tienen que cumplir con la palabra. Y la intención de Diego Conesa es que esto cambie, que se haga y se trabaje de otra forma. Ya está, que se ponga por encima los intereses de los ciudadanos y no los intereses de quien quiere traer el ave en superficie, fastidiando el tema. Ya está. Es así de claro, así de sencillo. ¿Y qué opinas de la pasarela? ¿Qué debería hacer Diego Conesa con la pasarela? Pues la pasarela, si no se va a utilizar como es lógico si cambia el sistema de trabajo, pues desaparecer de aquí. Porque esto es un insulto a todos los vecinos y a todos los murcianos, yo creo. Muy bien dicho, Paco. Porque esto es tercermundista. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Una Murcia de tercera, de cuarta, como dice, la llegada del ave se puede retrasar. Puede haber otras soluciones. El desvío de camarillas, que pasen los trenes de pasajeros por ahí. Madrid es por allí, no es por Alicante. Y el que pensó por Alicante es por intereses de otro tipo que no quiero ni saber cuáles son. Claro, efectivamente, eso debe ser así. Muy bien, gracias Paco. Nada, a vuestra disposición. ¿Dónde nos vemos todos los días? En las vías. Hasta la nueva hora. Ha habido muchos corazoncitos. ¿Ha habido corazones? ¿Hay corazones? Vamos a seguir, porque todo el mundo huye. Todo el mundo huye. Con la aventura. Todo el mundo huye. Pero no huyas, cobarde, yogurín. Que se va, que se nos va y se despide. Se nos ha escapado uno muy importante. Pero es que ha salido corriendo, ¿eh? Nada. Hola, Fernando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Pregunta. ¿Cuánto tiempo le damos a Diego Conesa desde que toma posesión del cargo para ver que está haciendo algo? Esa pregunta ya me la sé. Yo le doy el 10% de esos 100 días que le dan a los primeros gobiernos que entran. O sea, yo le doy 10 días de máximo. ¿Y qué medidas crees que serían importantes para que tuvieras que está comprometido realmente con el soterramiento? Mira, las palabras serían el viento. Y cuando un político habla, no hace falta ni que haya viento. El aire mismo se lo llevo. Hecho, hecho. ¿Qué hechos quiere? Hecho. Policía afuera, pasarela afuera, muro afuera. Todo lo que han montado, todo eso a la valla de María afuera. O sea, literal. Todo lo que han montado, que se lo lleven. ¿Cuánto tiempo le das para eso? 10 días. 10 días. Los vecinos, como podéis ver, los vecinos tenemos ganas ya de que esto se solucione y prontamente. Así que, Diego, confiamos en ti. Confiamos en ti. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues gracias, Fernando. A ti, gracias. Voy a ver si encuentro a alguien más. Hola, Maricarmen. ¿Qué tal? Buenas noches. Esta chica viene usualmente a las vías. A ver, ¿cuánto tiempo le damos a Diego con esa para que...? Para que veamos que tiene buena fe, para que esto... Pues una semana. ¿Una semana? Una semana. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué hechos quieres tú...? Pues que cumpla lo pastado, que el tren se quede en Beniel, que el ave se quede en Beniel, que es lo que queremos. Que el ave se quede en Beniel, muy bueno, porque no lo había dicho antes. Claro, que se quede en Beniel. Es que es lo ideal. ¿Y después qué más? Y que esto no lo cierren hasta el último minuto. Hasta el último momento, que no lo cierren, que esto no lo dejen abierto. Y cuando tengan que cerrar por obra, que no abran un poco más adelante, un poco más para adelante. ¿Y qué opinas de la pasarela? No se use, que se quede ahí. ¿Ah, tú quieres que se quede o...? Que se quede, si se tiene que quedar, pero que no se use. Nena, por Dios, que la desmonten. A la Mari Carmen le va a dar algo, ¿eh? Que abran en otro sitio. Por cierto, la pasarela da justo... Porque si en un momento dado bajan las barreras, por ejemplo, de momento, y hay alguien que tenga prisa y quiere subir, que suba en el tiempo que bajen las barreras. Pero bueno, por mí que la quiten. Que la quiten, que la quiten, que si no, que a la piscina... Nena, que a la piscina no vamos a estar embragadas y sujetadas cuando haga calor. ¿No? Es un detalle importante, porque desde ahí de la pasarela se ve todo. ¡Ah, pájalo, eh! ¡Eh, pues no! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, que depende para aquí. Esto se ha puesto interesante, ¿eh? Aquí un señor dice que la pasarela se debe mantener porque así la gente que va andando se alegra de los vecinos que están viviendo. No, en serio, queremos que la pasarela desaparezca, Diego. No puede seguir aquí la pasarela. Bueno, vamos a buscar a Cecilio. Bueno, Cecilio, hemos hecho una batida y... Le damos, le damos como mucho una semana, diez días, para ver cosas. La gente quiere, la policía fuera de las vías, importante. El AVE, Aveniel. Y la pasarela, salvo Mari Carmen, el resto que se desmonte y se vaya. La pasarela no la queremos porque es un símbolo de... Bueno, que la quiten, que la quiten. Que la quiten, eso entonces 100%. Que la quiten y la desmonten. Mira, había un momento, había un momento que un grupo de personas comentaba hace ya unas semanas que se podía quedar la pasarela como un monumento al horror, ¿no?, y a la lucha. Pero lo que sucede es que cuando hablas con la gente que vive arriba de la pasarela, pues no le agrada. Y es lógico, o sea, que vive enfrente de la pasarela. Si os asomáis a la ventana, que hay algún periscope y hay fotografías y vídeos desde la ventana de diferentes viviendas, es desagradable, es horroroso, es horrendo. No le vamos a tener ahí un espacio abierto que tener un monstruo metálico. Entonces, también hay que comprender que si alguien quiere tener el monumento de la pasarela, pues bueno, que a lo mejor enfrente de su casa, si tiene un jardín, porque se la puedan llevar para allá, ¿sabes? Pero yo particularmente, que durante un tiempo... O la vendemos al peso. Sí. Sacamos unos euros. Exactamente, se deja ahí de estar talad y en una noche se la lleva. Entonces, yo en un momento pensé también, oye, estaría bonito dejarla ahí. Entonces me dijeron a mí, sí, bonito para ti que vives en San Andrés. Ya me caí del burro, ¿comprendes? Ya una cosa es pensarlo y otra cosa es que cuando ya empatizas con la gente te das cuenta de que no. No queremos pasarela, ¿verdad? No queremos pasarela. Que la tiren. Que la tiren. Que no, que las vecinas en braga hay sujetado en su casa, pero que nadie las vea. Se puede hacer una réplica. Es que, Maricarmen, cuando hace calor, pues entonces, y si luego va a estar subiendo y pasando la gente, no tenéis intimidad ninguna, ¿eh? Dos cosas, dos cosas. Ahí sigue habiendo empate técnico. A mí me gusta más en fondo el blanco. No voy a decir en qué... No lo digas. ¿Cuál de los dos es? Pero hay, de los seis logotipos de Radio Vías, hay dos, hay un empate técnico. Y mañana lo vamos a decidir. Ah, yo ya he votado. Sí. Publicaré de nuevo el enlace para quien estés ahí lo podáis compartir. Porque esto al final es la radio de la gente para la gente, hecho desde las vías. Y el logotipo también participa la gente. Esa es una. Y la segunda... No te rías, Sonia. José María quiere comentar algo. Esto es la cámara, el micrófono del pueblo. Vamos a asegurarnos de que se escucha bien. Sí. José María, vamos a ver. Bueno, mira. El otro día hablé con ustedes para deciros que en la estación de Benién, los presupuestos, se desplazó 650 metros hacia unos mojones que se llaman los mojones del reino. Y que pertenece económicamente a Valencia. La estación de Benién, administrativamente, es de Murcia, pero en los presupuestos, esa estación se ha hecho con los presupuestos de Valencia. Yo soy miembro de Renfe, 40 años, más de 40 años, y tengo pleno conocimiento de lo que estoy diciendo. Y al mismo tiempo, cuando la gente dice que venía el coste cero, pero hay que hablar con Valencia. Porque las comunidades son las que constan hoy, primero es el gobierno, si Cuenca no quiere traer agua aquí, pues no la trae. Si Valencia no quiere que el AVE se estacione en Benién, pues no se estaciona. Bueno, lo que es cierto es que las obras del AVE, con este momento sociopolítico que hay, se han paralizado todas las obras. Trabajadores, pantalladoras, se han quedado todos paralizados, se han llevado las pantalladoras, las que pueden soterrar la vía. Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo? Es que hay que pagarle a Bildu, hay que pagarle a los catalanes, hay que pagarle a todos estos socios socialistas que han apoyado esta moción para acoger al gobierno de esta manera. Y esto repercute en unos vecinos que somos ajenos a la sociedad y a la política. Porque, vamos a ver, yo soy un vecino que tengo una propiedad con un coche desde el día 22 de mayo, en el Paso Aniver, instalado. Y se lo digo al señor Conesa, se lo dije al señor Bernabé, que me parece que son primos, pero bueno, ya veremos a ver la cohabitación que van a tener. Entonces, lo que yo quiero saber, de verdad, es que es importante tener un cargo, pero es importante responder a la sociedad. La sociedad estamos pagando unos impuestos y miramos a los políticos y los cambiamos de color, porque realmente no nos prestan los servicios, actúan prácticamente con sus intereses propios de partido. Y la nación, los ciudadanos, los que pagamos, los que sufrimos, los que tenemos el muro, los que tenemos las vías, los que tenemos todo este problema. Mire, aquí en Murcia se ha instalado una cosa que es muy importante. Le pregunta a un señor de la Gran Vía, oiga, esto del soterramiento, de las vías y del muro, si yo lo que quiero es ir a Madrid, aquellos están locos. Entonces, está muy disperso la opinión que tenemos los ciudadanos aquí. Aquí lo que hay que hacer es una conjunción de gente que sea interesante, que quiera a los ciudadanos y que quiera hacer las cosas bien. Yo podría sacar mi coche, yo podría funcionar, yo pagué esto con préstamos como un trabajador y hoy me encuentro defraudado por todos los grupos políticos que hay. Porque es que el PP se ha portado mal, pero es que el otro tampoco ha venido. El otro ha mandado a Bruselas, con subvenciones, a unas personas indocumentadas, muy buenas personas, porque son vecinos míos, pero indocumentadas para exponer en Bruselas qué es lo que está pasando aquí. Allí hacen falta políticos que den con talla, con ganas, ¿entiendes? Con las mismas ganas que cogen el sueldo a final de mes, ¿me entiendes? Que vayan a representarnos. Aquí lo que hace falta es una talla y una mira que los ciudadanos no se encuentran defraudados. Y estamos hundidos, como el Titanic, aquí. Y no sabemos, porque no sé si es bueno que esté el señor Sánchez o que esté Manolo el Loco. Mire usted, aquí lo que hace falta es alguien que sea capaz de coger el toro por los cuernos, me entiende usted, y de alguna manera respetar a los ciudadanos que no se les está respetando. Mire, últimamente ya ni en la urna, porque ya ni votamos, se juntan ustedes con terroristas, con esto y con lo otro. Esto es uno, y lo otro, con unas ganas de poder, que me parece que va a temblar. José María, ve un momento para acá. Espera un momento. Vamos un momento para la acera. Va a temblar, precisamente vamos a temblar los ciudadanos. Yo le miro que esta política que estamos teniendo, rastrera, que no mira al ciudadano, que es importante tener el poder, pero no tener al ciudadano contento. Ni los viejos que están mirando las palomas, porque no tienen un poder adquisitivo. Ni los niños con esto. Cada vez que viene un gobierno hay que cambiar la política educativa. Esto es triste, esto de verdad es triste, y es muy importante que tomen buena nota de que los ciudadanos necesitamos cosas que de verdad, unas lleguen al frigorífico y otras lleguen a lo que es la naturaleza de las cosas. Por todo esto, ruego que tomen buena nota, porque una cosa es estar afectado y otra cosa es pagar con préstamos unas propiedades que hoy me tienen hipotecado y no puedo entrar a mis propiedades y tengo un coche que le pago el sello, el seguro, y le pago todos los impuestos que hay. Se están riendo de mí. Perdonen ustedes, pero no pienso bien de ustedes. Si ustedes estuvieran aquí detrás de este micro, seguramente pensarían igual que yo. Porque quiere que les diga una cosa, ni por arriba ni por abajo. Hagan ustedes las cosas bien. ¿Me entienden? Si la han empezado, terminen rápida. ¿Me entienden? Hoy se han parado las obras porque, esto es personal, pero tú no has pagado un préstamo como yo he pagado para tener una propiedad y un coche parado. ¿Lo has entendido? Tú eres un parásito. Bueno, vale. Mira, ¿quieres que te diga una cosa? Yo contigo podré hablar en el juzgado. Se ha terminado. Por cierto, José María, una cosa. Antes... No, pues no se ha hablado. Yo se ha hablado delante del juzgado. Contigo no voy ni... Ya me dijiste un día una cosa y me dijiste que era, ¿eh? Espera, no, no, no. Cortad, no. Esto es la vida en directo. Gracias. José María, digo, te quería matizar una cosa. Tú antes comentabas que desde el 22 de mayo estabas que no voy a sacar el coche. Pero la gente no lo sabe. 22 de mayo del año pasado. En una propiedad. Pero del año pasado. Del año del 17. Del 17. Por eso que estamos en junio y podía parecer que ya vas a sacar el coche un mes. Un año. Un año más de un año. Un año y dos meses. ¿Correcto? Sí, exactamente. Son las tres persianas que están en el lado norte, en el paso a nivel de Santiago del Mayor, que ya desde que pusieron los pilares, incluso mucho antes de la movilización en septiembre, no pudiste sacar el coche y lleva allí un año. Por eso que te quería matizar. Los alquileres y los alquileres de las otras dos los estoy perdiendo y nadie me responde porque yo compro una propiedad y puedo alquilarla. Y esa propiedad que tengo alquilada y que pago el 21% a Hacienda lo he documentado para que nadie dice nada. Yo estoy extorsionado económicamente. A mí el tren no me molesta el ruido. Ni me molestan los vecinos. Me molesta algún parásito, pero nada más. Entonces, le quiero decir con esto que no es lo mismo escuchar el ruido del tren que perder tus propiedades económicas, dejarte, yo tengo un hijo enfermo, minusválido, tengo que ir y venir y he tenido que comprar otro coche de sustitución para poder ir a ver a mi hijo, a 12 kilómetros de aquí. Y estoy pagando mi impuesto de dos coches y nadie responde sobre mi propiedad y yo me creo que soy un señor que ha pasado en la patera y que estoy indocumentado en este país donde yo realmente he contribuido con impuestos, con vida militar, con todo lo que me ha tocado y satisfactoriamente. Entonces, lo único que quiero es que de esa misma manera y con esa honradez que cualquier político se pronuncie, patee la zona y vea la verdad de lo que expongo y de alguna manera se solucione este problema. Que no son solamente números, sino son vidas, son personas, son familias y que lo tomen en cuenta. De lo contrario, yo no voy a llevar a la ordenanza. Yo voy a llevar a los altos cargos del gobierno aquí en Murcia, los voy a llevar a juzgado para que ellos se manifiesten y digan yo voy documentado, ellos que aleguen lo que quieran. Y esto creo que es vergonzoso que un ciudadano tenga que andar estos pasos para llegar a esos extremos. Por lo tanto, le pido la mayor celeridad para que esto se cuestione, se verifique y se llegue a un acuerdo factible para todos. Muy bien, José María. Yo creo que es importante tener claro que las personas que están afectadas están afectadas y son muy diferentes. No, no, cortad no, cortad no corto. Bueno. No, aquí la gente se abraza, se besa, discute, hace de todo. Esto es la realidad, no pasa nada. Y aquí lo aceptamos todos. A ver, hay que... No, pero mira, pero bueno, no, pero cuenta aquí, no te grabo. No, pero hay que comprender que cada persona también, cuando está afectada, cuando está afectada la indignación personal... Es que lo digo públicamente, que no... Me estás amenazando, me estás amenazando, me estás amenazando... No, es que tú me has dicho que nos vamos a encontrar todos los días, me estás amenazando, que pregúz, que vamos a... Me estás amenazando, me estás amenazando, me estás amenazando... Mira, vamos, vente por aquí. Mira, quieres que te diga una cosa, tú y yo pues tenemos que hablar. Vamos a dejar, porque esto son situaciones que se dan dentro de la indignación personal. Yo comprendo perfectamente la situación que José María lo ha explicado. Lleva tres... O sea, tiene tres cocheras ahí, que no pueden sacar sus vehículos. Vive enfrente de las cocheras. Si le ponen el muro también, pues no tendrá facilidad para ir a sus cocheras. El hijo vive, uno de sus hijos, justo al otro lado del muro. Otro hijo también que tiene, como ha dicho, muy dependiente, pues tiene también que ir lejos para poder verlo. Entonces, hay que comprender que unas personas que están siendo afectadas de esta manera, pues no tienen por qué responder siempre sonriendo y con una alegría y que incluso tenemos que darle cierto margen para que no pasa nada. Si en un momento dado unas personas no se respetan, ¿no? Es decir, no somos dioses, no somos perfectos y acertamos el 100% de los momentos, podemos cometer estupideces y eso no nos hace a veces ni mejores ni peores personas. Yo particularmente, pues, bueno, comprendo que pueden haber diferencias entre diferentes personas, que esas diferencias, pues, bueno, en momentos como este, en el que José María, pues, está viendo que ya lleva más de un año, que es de los principales afectados, más de un año sin darle solución, pues, bueno, pues, hay que comprenderlo. Y luego pasan cosas como esta. Viene Paco y se pone delante. Es así, es la vida misma, es la vida misma. El martes de asamblea que me ha comentado la compañía que iban para allá. ¿Asamblea qué, Paco? ¿Qué me estás contando? La asamblea de... De Murcia. De Murcia. De la región. De la región. Por la mañana. Por la mañana. Va a muchos colectivos. ¿Qué? Va a muchos colectivos para allá a... Los colectivos, no lo sé los colectivos, pero parece ser que es una de las propuestas del futuro de infraestructuras de Murcia. Entonces, infraestructuras de Murcia y no solo infraestructuras que tenemos aquí. Las vías. Entonces, si hay un tema en el que se va a debatir sobre las infraestructuras de las vías de Murcia, de la llegada del AVE, en superficie, o dejarlo en venir, pues deberíamos estar allí para apoyar a PSOE, para apoyar a Ciudadanos y para apoyar a Podemos, para, supuesto que tiene la mayoría, que echen al Partido Popular de Murcia y que... O aplicar 155. Justo, 154. Bueno, es que... No, no, no. Más uno. Es que como... Y es que no lo sé exactamente, técnicamente yo no sé lo que es mañana, el martes. El martes es el debate sobre el estado de la región. Bueno, es decir, no hay... Ahí no se toma decisión alguna de moción de censura o de... Es el debate sobre el estado de la región. La región, pues entonces, si el estado de la región supone que puede ser como están nuestras infraestructuras, como puede ser... A ver, van ahí, como te decía antes, van ahí, muchos colectivos se van a concentrar frente a la Asamblea para hacer el estado de la región real, ¿sabes? Es que una cosa es lo que diga dentro de la Asamblea y otra cosa es lo que dice la calle en la calle. La calle, lo que queremos. Exactamente. Entonces van a ir para allá muchísimos colectivos sociales. Yo voy a estar allí también mostrando aquello. Entonces, Cecil está allí el martes por la mañana. Tú, Paco, estás en la Verónica. Estoy en Verónica y está la cosa complicada. Si puede escaparme... Tú no estás partiendo el bacalao, pero estás partiendo la carne. Pero te digo, estoy partiendo la carne, estamos sufriendo como pequeños comercios que somos. Ah, como el carnicero, ¿eh? Estamos sufriendo y entonces depende de ese sufrimiento de poder escaparme y si puedo escaparme, por supuesto. Os invito a todos... No me quede duda, no me quede duda de que si tienes un momento, tú ten por cuenta que yo sé que tú estás... Es que tampoco soy consciente de lo que exactamente va a pasar el martes. Hay tiempo para tomar conciencia de todo ello. Sí, pero... El próximo martes, martes 12, martes 12. Sí, creo recordar que el debate sobre el estado de la región es el martes y el miércoles, creo, ¿eh? Pero vamos, habría que precisarlo, ¿eh? Habría que precisarlo, pero creo recordar que son dos días, son dos días. Diego, con esa nos habló de... No me va a tener un poco de vergüenza ajena la última palabra o las declaraciones que ha hecho o sobre el estado de la vergüenza. ¿De quién? De López Mira, de ver como habla del Mar Menor y como habla de vergüenza ajena. O sea, su lésico deja mucho que desear y el contenido de su mensaje es pésimo. O sea, no me avergüenzo de ser murciano, pero sí me avergüenzo de los representantes que tengo. Los representantes no los somos tanto tú como yo. Pero creo que hoy o esta semana llevo... ¿Y lo que nos queda? ¿Y lo que nos queda? Creo que ha sido el tío Pencho, en el que, como López Miras nos ilustró que tocaba la flauta dulce con su párroco en Cartagena, pues soy López Pencho que en vez de tocar la flauta parece que va a tener que tocar el saxofón o el instrumento porque ese ya está demasiado visto. Bueno, a todo lo mismo. Bueno, como dice Cecilio, y los medios somos todos nosotros, creo que tenemos el suficiente de animar a la gente a aclarar las cosas y que este martes, si verdaderamente, como yo te creo ir a Diego Conesa que quitaba nuestro apoyo para estar con él en la Asamblea, como escuché a Mario que venía y lo llevaba en su cabeza, y a Miguel Sánchez que se va a hablar de infraestructuras y de nuestro futuro en la Asamblea, y por supuesto con Podemos, que va a estar allí Uralburo, pues debemos estar, pero tenemos unas 48 horas para todavía con Cecilio, impulsar a la gente a apoyar y empujar para que vayamos. Bueno, pues el martes, el martes por la mañana allí, en Cartagena. Estás haciendo mucho por este movimiento vecinal, o sea, eso es... No, yo vengo. No, 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 no. Pero bueno... Yo vengo, yo vengo, pero si no hay gente, pero si no hay gente, yo no muestro nada. Estás haciendo una gran labor por un movimiento vecinal. Ponte por aquí, que no le demos la espalda a la gente. No, pero yo vengo, pero si la gente no viene, ¿qué hago yo? Sí, tú vienes, la gente viene el que pueda, y el que en un momento dado, pues se entregue. Algunos, unos más, otros menos, pero bueno, de todas maneras, quiero decirte que yo alabo aquí tu trabajo, o sea, en querer documentar el movimiento vecinal, que vamos, esto hará historia. O sea, escúchame, esto no es, lo estás haciendo en balde. Esto algún día tendrá su importancia y tendrá su historia. Por eso quiero decirle, Cecilio, quiero decirle, Cecilio, que esto, te alabo, te alabo. Esa entrega, esa entrega que tú has tenido aquí, ese punto de honor de estar aquí día a día, tanto como a los vecinos. El mérito, sí, el mérito es de que los vecinos o la gente está aquí entregada cada día, pero vamos, desde aquí quiero alabarte. Quiero alabarte porque tú eres una difusión, una difusión. Vamos, me llena de satisfacción de que, oye, que haya gente, que haya gente así. Pues a mí lo que me alegra es que luego todo esto que aquí se muestra, esto no deja de ser una cadena. La gente viene, aquí yo, como otras tantas personas, lo mostramos y luego muchísimas personas lo difunden. Entonces, todos, al final, toda la gente unida, toda la gente, somos los medios y somos un grupo mediático impresionante aquí en Murcia. Esto no está dirigido por nadie, no está pagado por nadie, no está comprado por nadie. Y entonces, esto es una difusión, esto es un... ¿Cómo decírtelo? Esto es un periodismo de calle, de calle, de... Entonces, pues bueno, me agradezco... Nuestros periodistas, Jara Carrillo y Martínez Tornell, que son sido los que han difundido lo que es la calle en el pasado y en el que, cuando era su prensa, todos los días hablaban del mismo tema, si es necesario. Y no sé si era Jara Carrillo, creo que era Martínez Tornell, el que nos recordaba con el problema del pimentón. Y la prensa venía, el problema de las vías, ese mismo día, en cuatro páginas, cuatro veces repetido. Es decir, ¿dónde están aquí nuestros medios que no difunden lo que pasa en la calle? ¿Dónde está nuestra verdad? ¿Dónde está nuestra opinión? ¿Dónde está nuestra siente? ¿Dónde está la verdad? Si la prensa se basa en lo que les paguen los estamentos gubernamentales, entonces llega un momento de que no es prensa, es... ¿Propaganda? Propaganda, propaganda, sí, sí, sí. No, 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 yo no quiero, no quiero, no quiero yo poner... Propaganda de diferente índole, dependiendo de cada cual... Gober decía que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Sí, pero pasa eso en toda la... La plataforma miente y continuamente repite las cosas. Aquí no estamos defendiendo a ninguno de los partidos, simplemente que pecan, pecan, los medios de información pecan de asociarse un poco al partido gobernante, porque es el que le paga la publicidad de la difusión de ciertas cosas. Eso está claro, eso está claro. Ya estamos solos en las vías, ¿eh? Ya estamos solos. Está aquí Pablo haciéndonos de camarógrafo, Margari Carmen que está ya despidiéndose, mi hermano que se despide... Sí, recuérdame tu nombre. José Ángel. José Ángel, ¿eh? No me hubiera faltado. El percha y el carnicero. El carnicero. José Ángel es percha y el percha y el carnicero. Y Paco es carnicero. Pues venga, pues... Aquí está, el percha y el carnicero. Bueno, oye, nos vamos a despedir aquí, ¿eh? Nos vamos a despedir mañana más y da tiempo a que nos enteremos de la asamblea. Mañana Radio Vía, a las nueve y media aquí, ¿eh? Radio Vía. Ya espero que con el logo decidido y muchas novedades. He dicho que el logo es más que todo negro, no se ve nada. ¿Eh? Que al final si un logo negro, negro... Lo tengo aquí, ahora te lo enseño. Ahora vamos a despedirnos y nos vamos a despedir con la imagen de Paco. Venga, Paco. Paco. Y la bicicleta, Paco con la bicicleta. Vamos a recoger la canción para no abrir la bicicleta. Bueno, gente, una abrazada, Tutón, ¿eh? Diego, con esa te queremos, ¿eh? Te queremos. Y no te olvidamos Mario ni Miguel Sánchez. Y, por supuesto, cambiemos ahora y podemos. No olvidamos a ninguno. Entonces, eso queremos. Aquí estamos. Marcos, Nuria... Nuria Sández de Madrid, Maribel, Carmen, José Antonio... Isa, Meribel, bueno, tantas personas ahí conectadas ahora en directo todavía. En Facebook, que no lo estoy viendo en Facebook, ¿eh? Pero sí que estáis ahí también, bastantes. Y en YouTube. Y María se acaba de unir. Mañana más. Mañana más. Mañana serán 273 días consecutivos. Una abrazada, Tutón. Un abrazo desde Murcia. Cecilio, o sea, y toda la gente. Porque la gente somos los medios. Una abrazada. Hasta mañana. Hasta mañana. Izquierda Unida. Izquierda Unida. De al grupo. Hasta mañana. No la queremos mucho.